Ya te diste cuenta que aún sigo vivo No me afecto tanto que no estás conmigo Ya llevo tres pedas y no te he llamado Se acabó tu tiempo, mejoraste a un lado Un beso borré, ayer otra piel El sabor que en ti nunca encontré Pensé que te amé, pero así no fue Fuimos salvos, nunca supe que No era tanto, pronto te olvidé Ya llevo tres pedas y no te he llamado Se acabó tu tiempo, mejoraste a un lado Un beso borré, ayer otra piel El sabor que en ti nunca encontré Pensé que te amé, pero así no fue Fuimos salvos, nunca supe que No era tanto, pronto te olvidé Se llama Fuimos Salvo próximamente Gracias por ver el video